Y pues hola amigos, hoy soy su buen amigo Jorge Martín y aquí estoy en otro épico vídeo más donde les traigo algo épico y fantástico amigos ¿Por qué? Porque hoy voy a estar jugando una partida de Skyward ¿Por qué? Porque quiero... Yo estaba muy quemado en Skyward, ok, ¿no? No sé, quiero jugar ahorita en la partida de Skyward Ok, cogemos todas las cosas de los bloques, de los cofres Cogemos, 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 cogemos todo Ok, me hace daño F, F por mí Oh, no sé qué me pasa, ¿por qué puse un bloque de piedra arriba del cofre? No tengo la menor idea Ok, solo me tocó cañas y una espada normal y soy full cuero Ok amigos, tengo full cuero y voy a matar a todos, ven de ti, voy a matarte a ti Voy, subo, subo, más rápido que él Subo, subo, y un huevo Ok, no, no, oye, me robaron, literalmente me lo robaron Ok, puente, hagamos un puente, tranquilos, hay dos personas acá de frente Niños, toca tener cuidado para que no me moten A ver, me están lanzando flechas, se lo sé Ok, ok, me salvé por unas puzdas Ok, vamos por acá Oh, vente, vente No, no te vengas, no te vengas, era mentira Era mentira, era mentira, me voy, me voy, me voy De aquí, me voy Ok, se están pegando, se están pegando Protejo esto, que no pases, que no subas Oh, no sé, me voy, me voy Amigo, te voy a dar mi XP, si pierdo A ver, tú, lo gané, suerte Ok, necesito subir y generar vida Ok, no, subamos, hacer la misma, la misma, la misma Vamos aquí Bueno, vamos a ver, esto, esto, si viene por aquí No viene, no, no sabía, lo sabía Sabía que no, ok, pongamos casquito Pongámonos unas perneras mejores, unas de gorito Y, ok, ya por allá, boto esas cosas que no me sirven Ok, ok, ahí está, atrás mío está Me está siguiendo, o sea, me está siguiendo Ok, subo por acá Vamos, 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 sube, sube, sube Ponle, tapale, tapale, tapale Ok, sí Ok, no tengo nada No, no tengo nada para lanzarle Tengo estas posiciones que no sé para qué es Más piedra Ok, no, no viene Jefe Ok, viene otro, viene otro Me pega, oh, me dio Ok, vamos, tapemos eso No, nos bajaron, jefe Vamos por acá Corro, corro Ok, no, no me empujes No me empujes porque voy a morir, literalmente Ok, sube Por aquí, sube, sube Eh, tapemos esto La el bloque, la el bloque Ok, no hice la loca porque no había No, déle botarles Eso vamos Ok, viene ahorita Viene otro Vamos a hacer la La típica La magistral Vamos a campear, a escondernos Para que se maten Las dos posiciones muy raras que tengo No sé qué son Y... No tengo comida, en serio Bueno, potera Me pongo unas Unas botas de hierro Y... Ok, arquito Vamos a darle con un arco A ver si le mato Bien, estoy dando Vamos, ahí ¿Será que le gano? Si le gano En los casos, literalmente Este es honesto No, este es honesto Es una partida ganada Literalmente Bueno, amigos Gané esta partida Épica Bella Increíble Partidita Está fantástico, amigos Me pueden decir Campero Me pueden decir Lo que sea Pero gané la partida A apина Yo también Les vamos a decir Que es la partida De la partida De la puntilla había una partida Que es la partida